De la fiesta nos quedó mugre y dolor de cabeza Y después costó limpiar las cenizas de la mesa Entre el cielo y el infierno está la tierra que nos ganamos Y las penas que supimos conseguir De esa guerra nos quedó humo y dolor en los huesos Nos quisimos poco y mal y habrá que hacer más que eso Junto al fuego del invierno vendrán las copas y los abrazos Y las horas que nos vamos a reír Junto al fuego del invierno vendrán las copas y los abrazos Entre el cielo y el infierno está la tierra que nos ganamos Y las penas que supimos conseguir Juremos con gloria a vivir 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 Juremos con gloria a vivir